Ay, pobre mi prima, ¿sabes qué? Se me parte el alma, de verdad. La pobre lo he pasado tan mal. Y Javier que se veía tan correcto, tan buena persona. Bueno, lo importante es que se entiendan. Chino, ¿me estáis escuchando? Eh, sí, sí, pucha, que lata todo. ¿Qué estáis haciendo, Chino? ¿Te estáis efeitando hasta ahora? Eh, sí, sí. Ya, pero apúrate, po. Se te va a calentar el vino. ¿Y tú? ¿Yo qué? No sé, es que estáis como con una cara. Es que te tengo una sorpresa. ¿Ya? ¿Qué tipo de sorpresa? Una que te va a gustar. Ay, Chino, qué misterioso. ¿Está y listo? Supongo que sí. Ya, po. Ya, po. ¿Qué te hiciste? La brasilera. ¿Por qué te veis tanta? Parece guau, guau. ¿Tan chica se ve? Ya, po. ¿Tan chico? Ya, po. Ya, po. Ay. ¿No te gusta? ¿Tenís como sangre? ¿A dónde? Sí, tenés sangre. Ah, no, esta. Me corté. No, por China. China, ¿dónde está el gotiquín? China, el mecapío. El mecapío. China, no te rías, esto puede ser tu apunto. Ay. ¡Suscríbete al canal!